Y cuando tú te has terminado tu taza, allí se queda clarito en el mundo de la taza blanca. Quizás no todos recuerden de qué tierra vienen, pero yo, yo la recuerdo. Este mundo se divide entre los que producen la basura y los que la reciben. Mis hermanos ya no existen, están todos en el cielo. Aquí tengo que ir a todos, solo yo y mi mamá. ¡Suscríbete al canal!